¡Hey! ¿Qué pasa chavales? En este vídeo os voy a enseñar cómo arreglar el bug de los triple edits que os voy a dejar ahora mismo en pantalla. El cual es un problema que mucha gente ha estado teniendo y que quieren solucionar. Entonces lo que voy a hacer en este vídeo va a ser daros una solución ante ese problema, ya que aparte de eso han salido muchos vídeos en TikTok sobre eso y creo que prácticamente nadie ha hecho un vídeo en YouTube. Así que por eso lo hago. Es bastante sencillo y la verdad es que solo tenéis que deshabitar un par de cosas. Lo malo de esto es que no vais a poder hacer ya predicciones de los edits. En plan, no podéis poner las paredes así para que se construyan de esta manera. Eso es lo único malo. Pero bueno, si no os importa, eso da igual. Entonces, no me arrollo más y vamos a empezar con el vídeo. Pero antes de nada también recordaros de que estoy dando un superpack de tu optimización que está muy, muy completo en el que se lo voy a estar enviando a la gente que use mi código para hacerlo en la tienda y se compre algo y que me envíe un vídeo por Discord. Que se haga sub de Twitch, con Twitch Plain se lo tiene disponible o si se hace miembro al canal de YouTube. Cualquiera de estas tres opciones son validas y os estaré enviando el superpack de optimización que ya mucha gente lo ha recibido. Vale, vamos a empezar. Vale, para esto vamos a tener que irnos a la opción de ajustes. Vamos a bajar y vamos a irnos donde pone deshabilitar la opción de predicción. Si lo tenéis en sí, ponedlo en no. Y luego una vez ya hecho esto, vamos a irnos donde tenemos la sección de las teclas, que sería esta de aquí. Vamos a bajar hasta encontrar esta opción. Eso sí, os recomiendo que tengáis el idioma del juego en inglés. Vamos a irnos aquí, vamos a irnos a ajustes. Vamos a bajar hasta donde salga la siguiente opción que os voy a mencionar. ¿Qué es esta de aquí? Switch, Kidbar. Y aquí vamos a tener que poner cualquier tecla que nosotros queramos. Una que no usemos. En mi caso yo, por ejemplo, la que no uso sería la P. O puedo poner también la L. También tenéis que tener en cuenta de que no está asignada en otra tecla de Fortnite, plan que tenga otra acción para hacer. Yo también tenéis que tener en cuenta. En mi caso la P es una que no uso ahora mismo y que puedo ponerla sin ningún problema. Luego de esto le damos a aplicar. Y en principio ya deberíais dejar de tener ese problema de los trip edits del cual mucha gente se ha estado quejando últimamente. A mí al menos este problema no lo he tenido como tal ya que yo siempre he tenido esta opción de las edits activadas para hacer camis y demás. Muchos propires lo tienen habilitado. Y bueno, en ese aspecto está muy bien tener esto deshabilitado ya que, como os he dicho, podéis hacer camis y demás. Plantear estructuras así y demás. Pero bueno, en sí esta opción está muy bien tenerla así para poder hacer todas estas cosas. Así que no me rollo más. Espero que os haya servido este vídeo. De que lo pongáis a prueba y me dejéis en los comentarios si os ha funcionado ya que, como he dicho, había mucha gente en TikTok que subía vídeos. Eran ingleses sobre todo. Pero tutoriales en español creo que no hay ninguno. Entonces vamos a ver si os funciona, chavales. Ya me comentáis por ahí abajo. Y ya sabéis que os agradezco muchísimo si os suscribís. Queda muy poco para los 10K. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.